La crisis obviamente pegó fuerte, pero hay muchas personas que están ingeniándosela para poder seguir vendiendo sus productos, pero ¿qué pasa por ejemplo con las ferias? Hay varias recomendaciones de cómo se tienen que dar estas ferias, cuál es la distancia adecuada. Es importante también porque las ferias de frutas y verduras nos brindan de alimentos naturales, alimentos que necesitamos porque nos ayudan a estar mejor con nuestro cuerpo, esta comida saludable. El tema es cómo abastecernos de alimentos naturales sin salir justamente de nuestras casas. Sepan que siempre hay alguien que está pensando en cómo realizar todo esto y hay unos muchachos que idearon una página web donde podés comprar en tu puesto habitual de la feria sin salir de tu casa. Es como ganamos todos. El feriante, vos no tenés que salir de tu casa, así que yo que vos no me pierdo esta nota de ferias.ui. Mirá. Gracias por lo que nada por estos minutos. ¿Cómo vino funcionando? ¿Hace cuánto arrancó? ¿En qué estado estaba hoy Ferias U? Bueno, parece que hubiera arrancado hace una semana, pero arrancó hace un día. Hola, somos un grupo de voluntarios que estamos llevando a cabo este desarrollo, Ferias U.I. Nos complementamos, tenemos a Sebastián que es periodista, gente de desarrollo. Después la plataforma fue desarrollada por Heimoso, que es una aplicación para takeaway. Y mi aporte también, que ha sido por ahora el nuclear a todo lo que tiene que ver con la asociación de feriantes, a todos los feriantes, empecé a ponerme a comunicar con ellos, hacerles los formularios, empezar a hacer que se registren y demás. En realidad arrancó el lunes a las 12 de la noche, fueron 24 horas, pero bueno, por suerte venimos muy bien. ¿Tenés alguna cifra de cuánta gente entró o se viene descargando? Porque es una aplicación y también una plataforma. En realidad no es una aplicación, es solamente una plataforma, o una puede entrar desde el celular, así como también desde la web, pero no es una aplicación, no hay nada para bajar. No lo puedes cargar. No hay nada para bajar directamente, lo cual está muy bueno, porque no es que lo voy a bajar y lo voy a usar una vez, sino que directamente lo ves desde la web. A lo cual, lo que siempre le decimos a todo el mundo que entra es, bueno, busquen la zona donde están, la van a tratar de encontrar a sus puesteros, por eso pusimos una foto donde se viera el puesto y los puesteros para que puedan identificar a la persona que siempre le compran, y a partir de ahí van a sacar el número de WhatsApp para pedir. La comunicación, el pedido y todo lo demás, es directamente por WhatsApp con el puestero. Lo que logran hacer es la información. Exacto. Es como, es un portal para mostrar información. Es un mapeo de todas las ferias y de los feriantes. Exacto. Y darle mayor visibilidad y darle un canal de comercialización nuevo que hoy se ve reducido, porque la feria física, obviamente, se trata de que la gente no vaya y que no se aglomere. O sea, 24 horas, un poquitito más, capaz que a esta hora. ¿Cuánta gente va entrando? ¿Tenés cifras? Bueno, sí, más o menos tenemos unas cifras. Ayer han entrado 15.000 personas en un momento, 30.000 personas en otro. Los picos se dan, obviamente, en el momento del informativo y cuando los medios sacan la noticia, más o menos. Hoy tenemos cantidad de ferias que tienen puestos 86 y tenemos en el entorno de 120 ferias, por lo cual podemos entender que faltan unas cuantas, están bastante cubiertas. Recibimos muchas quejas de gente que quiere ayudar y nos dice, bueno, la feria está en tal lado, se ubicó en esto, lo otro. Estamos tratando de atender todas las consultas y todos los feriantes, pero bueno, nos está llevando. Cuando me decís feria, generalmente todos hablamos de fruta, verdura, pero cuando uno va a la feria, en realidad también frena el puesto de los quesos. O el del pescado, o pollo, ¿esos también están? Sí, tal cual, esos también están. Yo hablo de ferias, pero es en el sentido amplio, tal cual. En realidad son quesos, pollos, fiambres, todo lo que tenga frutas y verduras. Y tenemos la idea también, y ya nos pusimos en contacto, es con poder nuclear también a los productores orgánicos. Que a partir de ahí ellos puedan acceder también a los pedidos. Te lo aprovecho a preguntártelo, porque también sé que tienen mucho pedido. En algunos de estos lugares también se venden partículas de limpieza. Pienso en papel higiénico, pero también en limpieza de baño, de casa, de piso. ¿Cómo se maneja eso? Sí, nos han contactado varios. No es que digamos que no, pero en principio vamos a arrancar con lo que tiene que ver con frutas, verduras, con todo lo que tiene que ver con alimentos en sí. Y después, seguramente, en algún momento, en otras versiones, podamos de alguna manera agregar más. Primero solucionemos la comida. Exacto. Primero arrancamos por ese lado también. No es porque los otros no tengan la misma problemática, sin duda que sí que la tienen. Pero bueno, tenemos que hacer foco en algo para poder abarcarlo todo. Queremos que la experiencia también del cliente del otro lado, cuando entra, vea que haya un puesto en su zona, porque si no lo que pasa es que termina yéndose y no vuelve. Entonces, obviamente que sabemos que estos días son cruciales para que la gente encuentre la información, se contacte con su puestero y se quede tranquilo que le puede seguir pidiendo. Y el puestero tiene un canal de comercialización más. Es una plataforma que nace ahora en el medio de un problema, pero que evidentemente me da la sensación de que cuando termine todo esto, va a seguir viva. Porque genera un nexo de simplicidad para el que compra. Sí, en realidad, para nosotros es lo que queremos. O sea, nosotros buscamos que de alguna manera esto surge en este momento con esta problemática, pero la idea es que esto pueda surgir porque es un canal adicional al que ellos tienen. Después la gente va a seguir viniendo a las ferias físicas cuando podamos volver a salir de la casa, pero después queremos que esto continúe. Y nosotros queremos agregar otros servicios más. También el tema del delivery, también el tema de poder pagar. Hoy cada uno arregla el pago que tiene con el puestero directamente y algunos tienen delivery y otros no. Queremos agregar servicios porque además es mucho la gente que nos está llamando para ponerse al servicio de plataformas de delivery, plataformas de pagos. Estamos hablando con Paganza también para ver que eso sea un medio de pago también. O sea, en realidad, la verdad es que estamos recibiendo muchas propuestas de gente que quiere ayudar y que quiere ponerse a disposición y que quiere poner las plataformas gratis para solucionar esta problemática. Entonces la idea es que esto continúe en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.